Abre el corazón, déjame entrar y encontrar Lo que fue de los dos, que nunca se perdió Amor de muchos años, que se ha descongelado Con nuestro eterno sol Aurora, princesa de hielo Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitas No te das cuenta, ni siquiera puedo verte a los ojos Mírame, mírame Háblame, por favor, dime algo que calme mi corazón Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás Nadie como tú Si aurora regresara ¿Qué? ¿Dejarías a tu mujer? ¿Dejarías a tus hijos? Con nuestro eterno amor Amor de muchos años Que se ha descongelado Con nuestro eterno sol Lo de sus ojos Su boca Su piel Su perfume, su nombre Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás No sé cuánto tiempo más voy a soportar estar cerca de ti sin cometer una locura Esa de hielo Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás Nadie como tú Salí de la cápsula después de haber estado 20 años congelada Y te sigo queriendo De nuestro eterno amor Amor de muchos años Que se ha descongelado Con nuestro eterno sol Aurora, princesa del cielo Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa del cielo Aurora, cómo es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, tú resucitarás Tres de todo